¡Wow! ¡Qué cool! Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y pues bueno, sean bienvenidos a su casa Estamos acá con mi esposa, Shannon Y mi amor, a ver, ¿qué son estas cosas que tenemos acá? Estas son unas despensas, ¿verdad? Sí, así es, son despensas Porque el día de hoy vamos a estar abriendo los regalos que ustedes nos mandan a nosotros Usualmente no hacemos esto Pero el día de hoy a las personas quienes nos mandaron esos regalos que tenemos acá atrás Les vamos a mandar una despensa para ellos o para sus familiares, quienes lo necesiten Entonces es nuestra forma de agradecerles a ellos Y también Shannon les va a poner una carta escrito a mano de parte de nosotros Porque Shannon tiene buena escritura Mis letras son como fideitos Entonces eso es lo que va a pasar Empecemos a abrir los paquetes que ustedes nos han mandado Y vean esto, aquí tenemos seis regalos en total, yo creo Shannon va a abrir estas dos y yo voy a abrir estas cuatro Ustedes saben que nuestra dirección de la bodega está en la descripción Y nosotros siempre abrimos sus regalos con mucho agradecimiento Y tratamos de hacerlo acá en el video Por si acaso son algunas empresas que nos mandan cosas Les tratamos de hacer publicidad Sin más que agregar, empecemos con esto Oh, viene súper lleno aquí ¿Es un printer 3D? Ah, ok, ok Yo creo que es una empresa que te imprime cosas en tres dimensiones Por ejemplo este Oreo y hasta da vueltas Ok, qué cool Esto serviría mucho en diferentes ámbitos, ¿no? Para hacer una maqueta para la primaria más No, no es cierto, yo creo que está padre No sé si lo reconozcas, mi amor Es una pirámide maya que está en Guatemala, según yo Ah, Guatemala Que se llama Tikal Vamos a ver quiénes nos mandaron Ah, mira, sí, era Tikal Ahí ubicada en Tikal, Guatemala Wow El templo del Gran Jaguar Y otro está en Quintana Roo, así que punto malo para mí Aquí les dejo su Instagram Se llama 3Dimensions Para que ustedes puedan ver más proyectos muy padres como estas Y también me gustó mucho esto Es como un lugar en donde puedes tú guardar alguna cosita Ajá, muy, muy, muy cool Se los agradecemos mucho Vamos con el siguiente regalo Bueno, a ver, Esther Ay, 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 lo rompí Uy, qué bueno que no se rompió No, lo rompiste justo a la mitad y no se rompió nada Según yo iba a romper hasta acá arriba Pero wow, ese es tuyo Dice Shannon Son cubrebocas Ramírez Ellos venden cubrebocas Qué bonitos cubrebocas, eh Wow Son como de tela Me imagino que son lavables también Sí, se pueden lavar Ok, muy, muy cool Y cómodos también Aunque me hacen las orejas así Pero, pues bueno, están muy cómodos Muchas gracias Cubrebocas Ramírez Y, pues bueno, Shannon me dice ¿Puedo abrir este? Entonces, pues bueno, está bien Yo siento que es como que ropa Wow, a ver, ¿qué será? Ah, son bolsas ecológicas, tal vez Hay como ropa Y viene algo duro por dentro también Ok Wow, qué cool Wow, no Esto está dibujado a mano Wow, qué padre Está bien bonito Wow, es una chamarra de mezclilla Vean esto por enfrente Es una foto que tenemos en Instagram, de hecho Ah, ok Wow, súper Este soy yo, este es Shannon Y este es nuestro guapo No me digas Por si acaso Quisiera colgar esto en como un cuadro Muchísimas gracias ¿Quién nos lo mandó a ver? ¿Quieres probártelo, mi amor? ¿Quieres ponértelo? Sí, sí Enrique Art Y ahí hay unas fotos de cómo lo hicieron Le ponen unos moldes por ahí Y lo pintan a mano Guión bajo Enrique Art Por si acaso ustedes quieran ver sus proyectos No estoy seguro si los venden o no ¿Quieres darte una vueltita aquí Para que vean el arte? Wow, qué padre Como que si se dobla la cara Se ve diferente la cara, ¿no? Así Pero la verdad está muy, muy bonito Muchísimas gracias Muchas gracias Wow, qué regalo tan especializado para nosotros No, o sea Ninguna otra persona va a tener esta chamarra Muchísimas gracias Enrique Art Ok, los regalos están muy sorprendentes Sí Y esto, a ver qué será Vean esto Está bastante delgadito No sé ni siquiera cómo abrirlo No sé si sea muy frágil o no Poquito a poquito Uh, hay como un papelito por dentro Yo creo que puede ser un dibujo ¿Hay algo por ese lado? Dice Coreano Vlogs Te voy a dejar que tú lo hagas Ok, bueno, está bien, está bien Qué emoción, qué emoción Cuando te llega un paquete que dice tu nombre Pues la verdad, o sea Te emociona Es como Navidad Uh, esto está interesante No lo hemos abierto aún Dice para decorar tu estudio Saludos Dan Fortis Es un ilustrador Como que muchas cosas de arte, ¿no? Qué padre, la verdad Como que poder ver todo el tipo de arte que hay Y las diferentes manos que existen, ¿no? Unas personas pintan, otras Hacen cosas de diseño gráfico por computadora, ok Y todas estas personas Recordemos que les vamos a mandar con mucho cariño Una despensa Oh, wow, qué padre Vean esto Yo creo que entiendo Porque es un puesto callejero Yo, la verdad, disfruto mucho comer en la calle Y creo que es por eso que me lo mandó Wow, qué padre Es muy bonito ¿Con qué lo habrán hecho? La verdad, si ustedes saben Díganme, por favor No sé si lo hizo a mano Me gusta mucho su estilo Muy simple, muy colorido Muchas, muchas gracias, ¿eh? Por si acaso están buscando un buen ilustrador Tal vez para sus negocios O para su arte Pues aquí lo tienen Muchas gracias Ese es mío Ese yo lo voy a abrir No es cierto Mejor tú puedes abrirlo Por ejemplo, esta caja Yo creo que no trae la dirección de la persona Quien nos lo mandó Y también había otro Entonces Si acaso tiene el Instagram Pues tal vez les va a mandar un mensajito, ¿no? Sí, sí Y pedirles la dirección Para mandarles la despensa A ver qué será esto Wow, ok Ah, es una rama Es un ramo Perdón Juntos es mejor Ah, ok Juntos es mejor Y luego ahí dice Mrs. Señora y señor Ah, ok En inglés Wow, súper bien Como que cuando te casas, ¿no? Dinocornios Dinocornio XT Yo creo Dinocornio XT Ajá Me imagino que ustedes pueden pedir estos productos Gramos Como si fueran de flores, pero de dulces Exactamente Wow No podría estar mejor Hay algunas personas que prefieren esto más que flores Yo soy uno de ellos, yo creo Gracias Muy, muy, muy padre el regalo Pues bueno, al principio del video dijimos que Shannon iba a abrir dos regalos Yo otras cuatro Pero ya nos hicimos bolas Así que yo voy a abrir el último regalo Dice que viene de Espíritus del Maguey Producto oaxaqueño 100% artesanal Significa que viene de la región de Oaxaca A donde no hemos ido anteriormente Tenemos muchísimas ganas de ir Sí, siempre queremos ir y nada más no se nos hace No, no, no se nos hace Ya cuando pase todo esto Iremos a visitar Oaxaca A ver, listo Ok, hay otra cosa Oh Oigan, vean esto Ese es un curado del mezcal El mezcal es una bebida alcohólica 100% mexicana Según lo que tengo entendido Vamos a olerlo Ah, ok Es que el mezcal tiene su olor peculiar Pero este trae como hierbitas Entonces, wow, huele muy, muy rico También solo tiene 18% de alcohol Entonces está muy, muy bajo de alcohol O sea, la verdad Yo creo que sería muy bueno para un digestivo Después de la comida o algo así No sé, la verdad No sé mucho de mezcales Pero algún día sí quisiera ir Tal vez a Oaxaca Para ver cómo es que se hace el mezcal También Estaría muy, muy, muy cool Wow, eso se acabó muy rápido Siento yo Siento que esto no lo habíamos abierto A ver qué será Es que es impresionante Cómo la tecnología puede imprimir cosas Así físicas, ¿no? Ah, ya sé qué es A ver, mi amor ¿Quieres adivinar qué es? ¿Has visto la película de Star Wars? No, no las he visto No Es como un, este Ah, las de colores Las de colores Ah, sí, lo sé Lo sé, lo sé Sí, que le oprimes así Y sale ¿Ah, sí? Pero bueno, a este no le sale colores Es de decoración Wow, muchísimas gracias Se nota la calidad A dónde puede llegar estas máquinas estos días Y la calidad que usan ellos Oigan, pues bueno Se fue rapidísimo el tiempo Entonces ya Shannon se va a poner a escribir Las notitas a mano Y les vamos a mandar las despensas A las personas que nos han mandado Estos regalos Entonces, pues bueno Ahorita nos vemos Y vean esto Ya tenemos las cartas Tenemos acá las despensas Vean esto un poquito Queríamos ver qué trae las despensas por dentro Nunca las habíamos abierto anteriormente Entonces trae bastante comida Yo creo que alcanza como para una semana, ¿no? Tienen salsitas Gelatina Frijoles Atún Proteínas Carbohidratos También aceite para cocinar Coreano el nutriólogo Yo creo que a estas personas Se les estará entregando Dentro de como unos días Después de que salga este video Y pues bueno Nada más queríamos darles el agradecimiento La verdad Somos muy afortunados De tener esta interacción Van tan realos súper padres Que por ejemplo Este ya lo tengo yo puesto ¿Verdad? Me encantó Vamos a desinfectar todo Antes de mandarlo Y cuando lo reciban también Si lo podrían desinfectar Esto estaría padrísimo Y pues bueno mi amor ¿Algo que quieras agregar? Yo siento que va a estar muy padre Y tal vez algunos de ustedes Lo puedan usar muy bien Pero puede ser que Alguno de los que lo reciba No necesite tanto Entonces si conoce a alguien Por ahí Alguien cerca de su casa Tal vez se lo pueden dar a ellos Para hacer una buena acción Porque a veces siento que No sabemos muy bien Cómo ayudar Pero siempre todo el mundo Quiere ayudar Entonces tal vez sería Una bonita forma Exactamente Yo creo que eso estaría muy muy bien Ahorita ya lo vamos a empacar Y se los vamos a mandar Muchísimas gracias Por ver este video hasta el final Que estemos haciendo esto Esta vez no significa Que siempre lo vayamos A poder hacer Pero en esta ocasión Si lo hicimos Y sus regalos Siempre se agradecen muchísimo Aquí vamos a terminar el video Lo vamos a empacar Y se los vamos a estar mandando Muchas gracias Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Bye Bye